Es lo de los vapeadores, decía Hugo que son atractivos, me traje uno que encontré. Pregunté, vale 300 pesos, se lo consumen en una semana, o sea que nada más son mil 200 pesos al mes, pero fíjense el color, el diseño, independientemente del decreto que vamos a firmar para que no se permita la venta, es poner el tema sobre la mesa, porque estoy seguro, me dejo de llamar Andrés Manuel, que la mayoría de las madres y de los padres no saben del daño que ocasiona, es un asunto de información. Y se piensa que no son dañinos para la salud. Me lo mandan, sí, aquí me llega de todo, o sea, me lo entregan. Ya les dije que ya no…